Y un, efejante es mejor, zon Bote, bote, botrater, botrater Bote, 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 bate, bote Bote, 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 bote Bote, 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 bote Bote, bote, bote Bote, 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 bote Til me dejo y micho guzerie Jecomí n'y que acepta os to'a'n de garot Antes jazgad, t'neki apiad Que se aviscad, de colmeyad Bárbaro, atactos pere Que han lejoás, vieslás et un tiras está bien y que hay paz me es una paz no es un sanz me está bien me es un día y me está pensando y no sé qué me ha pasado ¿Puedo ser un saludo? ¿Puedo decir a quién? ¿Puedo decir a quién? ¿Puedo decirlo todo? ¿Puedo decirlo todo? No sé si me ha dicho ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? el nombre es el nombre ahora me voy a dejar mi hijo de papas mi hijo de mi hijo tu nana me voy a hablar ahora me voy a hablar tu eres un hijo ya, I'm not a darling why are you a sky tu me parece que la jude con la cual me leo ahora me voy a dar en la vida en la vida que no hay cerro Erina mulai Tosco me matur Curi, curi I don't know why Tu je mola puri Blink touching the sky Rendi, Rendi Me no muntala Alla, Alla Jape, Alla Maha penja kiriman usin dharam Upakot ke panin Kala baisan banta Usi uri jalan sker ke mereta Serta Sari peregang, gar mehe Busa dan tukerneng kantong baka